¿Usted dice que está consciente? Sí, doctor. Este hombre es de una fortaleza increíble. Ahora está dormido, pero a pesar de todas las fracturas, está totalmente consciente. ¿Me permite un momento con el paciente? Claro, doctor. Si necesita algo, me llamo. Gracias. José María. José María, soy Eduardo Montenegro, el amigo de Irene Lagos. Siga. Salaría, hombre. Irene, por lo pronto ella escapó de la clínica. ¿Usted sabe dónde puede estar? Ella está convencida que usted es el caballo que puede salvar la partida. ¿Y ella dónde está? Lo importante ahora es saber dónde está usted para ella. ¿Usted cree que ella me está buscando? Mi ropa. ¿Su ropa? El pantalón. El pantalón. Ok, listo. Sí, yo le digo. Ajá. No, doctor, le toca esperar un momento porque la ficha la tienen adentro. ¿La ficha? ¿Cuál ficha? Sí, señor. Es que aquí solamente entra una persona por paciente y la ficha la tienen adentro. ¿Y es que hay alguien visitando a Cabal? Es decir, ¿alguien visitando a mi paciente o qué? Pues ya le digo, la ficha no está aquí. Luego alguien tiene que estar adentro. Un momento. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, necesito el pantalón. Al parecer dentro de él hay una fórmula que necesito ver. Ya se lo traigo, doctor. Gracias. Gracias. ¿Usted es la única esperanza de ganar esa partida? Sí, eso ya usted me lo dijo, pero usted tiene que saber dónde está ella. No, no. Ya, ya, ya. Doctor, aquí está. Gracias. Ok, listo, mi amor. Un besito. Te amo. Chao. Señorita, por favor. Ya, un momentito. ¿Qué hubo, Rosario? ¿Cómo está? Eh, ¿Aida está por ahí? Sí, dígale que necesito la ficha de la tres, porfa. Ok, chao. Ya, ya la traigo. Señorita, de todas maneras necesito saber quién está ahí adentro. Cuando venga la jefe ya le dice. Pero si está la letra de mi mamá. En la cabeza del rey está el arma para la batalla. Haga lo que sea necesario, Eduardo, para liberar a Irene. Esa será también mi libertad. Pedro. ¡Vosemaría! ¡Vosemaría! Aida, el doctor necesita entregar a la unidad. ¿El señor es familiar del paciente? No, señorita, yo soy el médico del paciente. Pero el médico ya está adentro. ¿Cómo así? Si el médico de José María soy yo, ¿cómo se llama el que está adentro? El doctor Ortegón. Señorita, el doctor Ortegón soy yo. ¿Cómo así? ¿O qué? ¿No me creen? ¡Mire! ¡Mire, Rodolfo Ortegón! ¡Lea, lea, lea! ¿O no sabe leer? ¡Mire! No entiendo. El doctor que llegó hace unos minutos dijo que... ¿Sí? ¿Dijo que qué? ¿Quién está con mi paciente? El doctor Ortegón. Señorita, usted no me ha entendido que el doctor Ortegón soy yo. Sí, doctor, sí le entiendo. Pero entonces, ¿cómo es el asunto con el doctor que está adentro? ¡Esto es el colmo de la irresponsabilidad! Doctor, déjeme le explico un momento. Esto tiene demanda. Ay, doctor, nosotros... Nosotros no tenemos la culpa, doctor. ¿No tenemos la culpa? Mire, yo soy una eminencia, yo soy una institución en este país. Esto no tiene por qué hacerme esta mal. Pero, por favor, espéreme, le explico. Pícaros. Lo que son los pícaros.